hola amigos como están mi nombre es enrique saldívar artista de la plástica en el vídeo de hoy quería mostrarles este dibujo que hice con lápices pastel y lápices de colores sobre cartulina negra es algo que me gusta hacer mucho porque a diferencia de cuando trabajamos sobre un fondo blanco o un fondo claro donde estamos preocupados por cómo vamos a solucionar las sombras aquí estamos más preocupados en cómo vamos a solucionar las luces es decir tonos medios y luces porque ya tenemos los tonos más oscuros las sombras de base y vamos a tratar de conservarlas entonces trabajar a partir de la luz nos ayuda a hacer un ejercicio mental diferente al que normalmente ejercitamos cuando trabajamos sobre una cartulina blanca a grandes rasgos mi idea es hacer una flor no una flor realista sino una flor creativa y trabajar a partir de los elementos tales como los pétalos las hojas y hacer una combinación de estos elementos también no sólo por su forma sino también por los colores el enfoque creativo que utilizo para este tipo de trabajos es que voy trabajando empiezo a trabajar y sobre la marcha voy viendo qué es lo mejor en cuanto a color en cuanto a formas y voy trabajando con esos elementos hasta que voy quedando conforme una de las cosas que más me gusta de trabajar sobre cartulina negra o sobre cualquier otro color ya preestablecido es que el trabajo adquiere una atmósfera diferente a la que si estuviéramos trabajando sobre una cartulina blanca donde tenemos que esforzarnos un poco más por crear una atmósfera general y para mí teniendo un papel de color previo lo hace un poco más fácil en el caso de la cartulina negra obviamente la atmósfera va a ser un poco más oscura porque la transparencia que se va logrando con los pigmentos que voy aplicando hace que al final esté el dibujo tenga está como una esencia misteriosa y cuando hablo de transparencia me refiero al hecho de que esta cartulina es una cartulina canson y tiene textura es decir poros y podemos ver qué parte de la cartulina se puede ver debajo obviamente esto pasa también con papeles que no tienen tanta textura pero se enfatiza un poco más cuando hay una textura más intensa y el lápiz por decirlo de alguna manera pasa más trabajo para llegar al fondo de la del papel en dependencia de cómo presionemos es que vamos a tener una transparencia más o menos intensa como les decía al principio estoy trabajando con lápices pastel y con lápices de color tradicional estoy haciendo una mezcla de ambos y curiosamente estoy utilizando un papel para evitar que el sudor de mi mano ensucie demasiado el trabajo cabe decir también que cuando trabajamos con este tipo de pastel que en este caso son bastante suaves más cercanos a una tiza es más fácil de que el pigmento se riegue a través del dibujo y eso hace que al final se ensucie o algunas áreas que habíamos conservado ya de sombra queden un poco más claras la solución para esto es que una vez que ya hemos hecho el dibujo reforzamos otra vez con lápiz negro en las áreas de sombra o alguna parte donde queremos enfatizar un poco más y ya de esta manera se se arregla el hecho de que el pigmento se ha ido regando por algunas áreas pero yo sugiero tremendamente utilizar un papel incluso si si no sudas porque igual las manos tienen grasa incluso cuando parece imperceptible y esto hace que al final el resultado no sea el óptimo entonces utilizar un papel para apoyar la mano me parece una buena una buena práctica y bueno es todo por hoy solo quería compartir con ustedes este trabajo y hablar un poco con ustedes espero lo hayan disfrutado nos vemos en una próxima ocasión chao